¡Buenas noches, Mauricio! Bueno, a pesar de que ayer llegamos muy tarde, y tuvimos que pasar por las sirenes a saludar a las dioses y a todos los madrinistas que había, hoy queremos agradecer también todo el cariño y el apoyo que nos trae durante toda la temporada, y a pesar de que ha sido una temporada difícil, con muchos cambios, al primero que hay que poner en letras mayúsculas es al Mister, a Sisu, Jesús Brackner, y después a un equipo que ha luchado desde el primer momento hasta el último para lograr esta Champions merecida desde mi punto de vista, y aunque ha costado, el trabajo al final tiene su recompensa y es poder disfrutar, y poner claro la undécima a todos los madridistas que os lo merecéis. ¡Buenas noches, muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!